que se genera contra los manifestantes que salían a protestar, que salimos a protestar contra esa iniciativa impulsada por el gobierno, por el presidente Cártez y sus aliados, que dejó serios heridos. El hecho más grave, inclusive, el ataque al Partido Liberal Real estaba auténtico, en el cual la Policía Nacional rompió las puertas y lo dispararon.